¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa aquí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me sujetan? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Oye, oye, oye. Oye. Vale, oye, oye. Oye, 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 oye. Ya, ya, ya. ¿Qué pasa? Llama a mi mamá. Antes de que bajes, llama a mi mamá. Vida. Llama a mi mamá. Llama a mi hija. Ya, pero llama a mi mamá. Voy a llamar a mi mamá. Déjame llamar a mi mamá. No sé. Voy a llamar a mi mamá. Déjame llamar.